San Luis Potosí. Te recomendamos, llueven críticas a la chiquis Rivera por video de Sensual Bailefuentes Extraoficiales de El Domo confirmaron la versión, y posteriormente directivos de la empresa emitieron un comunicado para dar a conocer la noticia que manejó en exclusiva El Sol de San Luis. Aún no se define el mecanismo de reembolso del dinero de los boletos para las personas que lo habían adquirido.